Buenos días. A ver si os puedo sacar un poquico. Aún me están cayendo copos de nieve. Bueno, esperad que os salude primero. Buenos días. Mirad qué abrigadica voy. Desde los pies, no sé si enfoco, hasta arriba. Pero mira, un aire sano. Bueno, Cierzo del Norte, Agustín. Agustín de México. De los saltos de Potosillera. Bueno, mira. Están cayendo aún copos. Y bueno, los saltos de allá. Está todo blanco. Y esto es lo que esperaba yo. Ahora hace un grado. Nada más. Pero esto es gloria bendita. Así que mirad. Qué gustico. Y hasta hace poco estaba cayendo, pero bien, ¿eh? Los tejadicos nevaos. Y nada, yo encantada. Encantada de la vida. Ahora, al hacer un grado y codos ya se ha pasado algo, pero esta mañana está todo blanco, pero me ha dado mucho frío salir a grabar. Mira, vamos a coger un bolo. Qué de nieve. Ay, qué gustico, qué blandica está. Ay, qué blandica. ¿A quién se lo tiro? Pues a mí. A mí. Toma. Bueno, pues ya veis, ¿eh? La nevadica que ha caído. Que yo he conocido años que me ha llegado la nieve hasta la rodilla. Y echaba eso en falta. Cuando decían que es frío, pues no ha hecho frío. De día no bajábamos de dos grados. Y de madrugada igual había heladas. Menos uno, menos dos, pero vale. Entonces eso no es frío. Frío es esto. Que ha caído nieve. Estamos a un gradico. Y yo creo que se va a descongelar enseguida. Y está blandica, blandica, ¿eh? Pues nada. Vamos a empezar la tarea. Con mucha alegría. Y confiando en que será un buen día para todo el mundo. Y de aquí os despido. Este árbol que está en verano lleno de hojicas y de pajaricos, mira, es de hoja caduca y ahora está pelado. Venga, besicos, desde Peralta. Adiós. Vamos a pasar aquí. No nos pillen en la carretera.